Notas del Choapa Tener una casa propia es un sueño que los vecinos de los campamentos El Consuelo y Santa Rosa de Salamanca ven cada vez más cercano. Luego de años de lucha, las familias se agruparon formando el proyecto de vivienda Nuestra Esperanza. Recibieron mediante una ceremonia los certificados de subsidio que harán realidad su preciado anhelo. Son emociones encontradas, porque al principio cuando nos dieron la noticia, como que todavía no le tomábamos el peso a lo que era la primera piedra y la entrega de subsidio. Como que estábamos todos todavía como que no lo podíamos creer. Pero hoy día nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. De la importancia que tiene para todas las familias que están detrás mío. Somos 42 familias que hemos luchado bastante, peso a peso. Pesito a pesito para juntar el ahorro para nuestras viviendas. Entonces ahora sabemos que sí vamos a tener nuestra casa definitiva. donde vamos a poder vivir un poco más dignamente, donde vamos a tener los elementos básicos, la luz, el agua. Y no hay nada más bonito que darle algo digno a nuestros hijos. Nos ha costado mucho el sacrificio llegar a este momento. Así que ustedes verán cómo estoy sentido. Estoy harto orgulloso de mi todo dirigente también, de mis 42 familias. Así que es un gran aporte que nos ha hecho igual. Nuestra vez que Un Techo para Chile junto a la Minera Los Pelambres, que nos han apoyado en este proceso. El convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Un Techo para Chile y Minera Los Pelambres, tiene por objetivo central disminuir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en campamentos de la región de Coquimbo. Desarrollando proyectos de viviendas con un énfasis en la participación e involucramiento de las familias, para tener como resultado barrios y viviendas de mejores estándares. Bueno, para nosotros esto es una satisfacción enorme, porque aquí, con esta actividad, donde se inician las casas de las familias, estamos claros que le estamos cambiando la vida a un grupo importante de familia, y no solo a ellos, sino que a sus hijos, a sus nietos. Esto es un esfuerzo unido. Techo para Chile, la empresa privada y el Ministerio de la Vivienda, que es un ejemplo que nosotros debiéramos de seguir en muchas partes de Chile, para poder avanzar en el dolor terrible que significa tener 30.000 familias en campamento. Bueno, yo creo que es un signo de esperanza para el resto del país. A nosotros nos han metido en la cabeza que hay ciertas realidades que no podemos cambiar, como la realidad de la pobreza. Hoy día, la gente de Salamanca, especialmente la gente de acá, las 42 familias del proyecto Nuestra Esperanza, están dando un signo a todo el país de decir, esto sí es posible cambiarlo. Para eso hay que trabajar mucho y hay que aunar esfuerzos del sector privado, del sector público y del tercer sector. Con esta iniciativa, y que pasarían de un círculo que hoy día puede ser vicioso, un círculo virtuoso, que los lleve a un mejor desarrollo para ellos, para su familia y para el futuro de sus hijos. La ceremonia de entrega de subsidios finalizó con la postura de la primera piedra de este condominio, que también contempla una plaza y sede social de 40 metros cuadrados.